Ser semejante a Jesús La confianza sincera de todo mi ser Ser semejante a Jesús La ilusión para mí más querida Para hallar en la vida alegría y poder Quiero ser más semejante a Jesús Ser semejante a Jesús Es el punto inicial de partida Ser semejante a Jesús Es la ruta segura de mi caminar Ser semejante a Jesús El destino final de mi vida Para hallar en la vida alegría y poder Quiero ser más semejante a Jesús Ser semejante a Jesús Es mi diaria comida y bebida Ser semejante a Jesús Ser semejante a Jesús El modelo perfecto que quiero imitar Ser semejante a Jesús Es el canto que en toda mi vida Para hallar en la vida alegría y poder Quiero ser más semejante a Jesús Ser semejante a Jesús Ser semejante a Jesús Gracias por ver el video